¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de nuevo en el modo manager con el Deportivo de la Coruña en esta segunda temporada donde estamos, como bien sabéis, os que sois fieles a esta serie rejuveneciendo el Deportivo, buscando nuevos jugadores, sangre nueva para este nuevo proyecto del Deport, intentando llegar por lo menos, no a lo más alto, pero subir las aspiraciones del equipo y continuamos en el punto donde terminó el anterior episodio, creo que fue el número 12 y tenemos ahí el nuevo fichaje para el lateral izquierdo. Tenemos a Raúl García, un coruñés, gente de la zona, gente local que siente los colores. Hemos fichado a Raúl García del Alavés para el lateral izquierdo y tenemos la negociación con Michel Macedo, que es el que se postula como nuevo lateral diestro del equipo. Ya sabéis que andamos bastante cojos de laterales, tanto de un lado como el otro. Nosotros estábamos en la alineación previsiblemente titular, teníamos a Laure, al eterno capitán, por un lado en banda derecha y en banda izquierda a Saúl, que venía cedido de estar en segunda división, no sé si en el Girona o en el Nastic, bueno, creo que era el Girona, y quizás estábamos un poco cojos ahí, ya no solo por el nivel sino porque no había recambio, entonces había que urgentemente fichar. Pero bueno, vamos con el partido de hoy, el partido que es el inicio de liga. Empezamos el campeonato frente al Real Madrid en Riazor. Ahí tenéis la alineación titular, Donnarumma, banda derecha a Laure, Insuay, sin de centrales, Raúl García en banda izquierda, medio centros en Recholac y Tielemans, banda derecha Bruno Gama, banda izquierda en Mbappé y punta de ataque para Marcus Rashford y Florin Andone. Ahí está el Real Madrid con, fijaros en esa novedad, Nicolás Otamendi de central y Javi Martínez de medio centro, que es lo más destacado de este nuevo Madrid en esta temporada 2017-2018. Bueno, vamos con el partido. Como veis, el estreno en nuestra casa en Riazor, primera jornada de liga contra un rival dificilísimo que empezó dominando ahí esa oportunidad, creo que era Casemiro, saque de córner, balanceamiento de James Rodríguez, creo que le queda ahí a Gares Bale y nada, nada, sin peligro. Raúl García juega al medio centro, ahí está el turco en Recholac. Tielemans, apertura, manda derecha, ahí se despliega Bruno Gama por el costado. Bruno Gama va a buscar el centro, pone el balón, nada, a las manos de Keilor Navas. Ahí iniciaba otra vez Donnarumma desde atrás. Tielemans, el belgag, apertura para Florin Andone, que venía a recibir, ojo, tira el desmarque Bruno Gama, otra vez percutiendo por el costado derecho. Bruno Gama recula, ojo que se va, se perfila con la azul del centro. Sergio Ramos que le envía a córner. Dominio alterno por ahora en estos primeros minutos de la primera mitad. Ahí va el centro, Tielemans. Uf, madre mía, pero que ha hecho este hombre, vaya chufla de centro. Madre mía, madre mía. Ahí está, Florin Andone, siguiente jugada, minuto 35 ya, casi final de la primera mitad. Tielemans, tirado al costado. Va a poner el centro. No, sí, la pone. Llega Florin Andone, balón suelto. La despeja, la cobertura del equipo blanco. Ahí viene Laure para hacer el saque. Laure recibe Tielemans de nuevo. Muy activo el belga. Laure por el costado. Seguimos poniendo derecha, ojo, el remate de Rashford. Qué parada de Keylor Navas. Jugada muy, muy clara del depotativo para anticiparse. Ojo que la recupera ahí en rechola que el turco. Sigue jugando el depot. Tielemans, a la pierde el belga, recupera Casemiro. Fabio Contrao, anda izquierda. Sigue Contrao completamente solo. Balón en largo buscando la espalda de Laure. La gana Cristiano Ronaldo. James Rodríguez, ojo a la pared. Cristiano, por el costado. Cristiano. La pone Cristiano, el centro. Gol. Gol del Real Madrid, que sigue siendo un equipo demoledor a la contra. Ocasión clarísima de Marcus Rashford. Y cómo responde el Madrid con este gol de Morata. Fijaros ahí anticipándose a Pablo Insua. Marca el 0-1. El Madrid se adelanta en Riazor. Ahí lo tenéis. 0-1. Gol de Álvaro Morata. Estamos a la segunda mitad ya. Estamos en la segunda mitad. Ahí está con el balón. Mbappé, que jugaba tirado del costado. Banda izquierda. Raúl García, que se estrenaba con la cabeza del Deportivo. Jodaparenre Cholac. Cojo la apertura. Cholac, el turco. Pone el balón a las manos de Keylor Navas. Sin peligro. Insistiendo en el depot, pero no encontraba la manera de batir al portero costarricense. Apertura de Morata. Para Gareth Bale. En el costado derecho. Pierna cambiada. Ahí Gareth Bale. Balón atrás. Luka Modric. Borde del área. Luka Modric. Para Donnarumma. Cuando rápidamente. Apertura. Insua. Raúl García la pierde. Cooper a Mbappé en tareas defensivas. Pablo Insua. Apertura al otro lado. Para Laure de primeras. Ahí recibe Tielemans. No. Coopera otra vez. Ahí está. Arrecholac. Apertura. Va a abrir. Eso es. Buen desmarque de Kylian Mbappé. Balón al espacio para Rashford. Ojo. Empieza. La velocidad vertiginosa del Deportivo. Oh. Florinandone. Qué ocasión más clara. Acaba de amarrar el delantero rumano. Con espacios. Este Deport hace mucho daño. Ahí está el balón al espacio de Rashford. Y el remate muy defectuoso de Rashford. Clarísimo. Estamos completamente solo. Se está acabando el tiempo para el Deportivo. La remontada. O Gareth Bale. Que se mete dentro de Gareth. Gareth Bale. Gareth Bale. Lo que ha fallado. Gareth Bale. Podría ser la sentencia. Estamos en el descuento ya. Ojo Toni Kroos. Falta dura. Y al final la pita. La pita. La pita al árbitro. Y va a ser amonestación para Sidney. Amonestación para Sidney ya en el añadido 0-1. Y esta falta muy peligrosa. Va a lanzar Gareth Bale. Perfilado. Gareth Bale. Gol. Gol de Gareth Bale. La sentencia. Estamos en el descuento ya. 0-2. Victoria del Real Madrid. Con ese golazo de falta. Es un caramelo para un lanzador muy, muy, muy bueno como es el Gareth. Fijaros ahí el golpeo. Como pasa por encima de la barrera. Nada. Puedo hacer Donnarumma. 0-2. Y comenzamos la liga con derrota en nuestra casa en Reazor. Lo intentamos pero no pudo ser. Fue superior el Real Madrid. Bueno, más que superior fue mucho más efectivo. Aunque realmente ocasiones muy claras. Solo hemos tenido dos en los 90 minutos. Como os digo, comenzamos mal la liga. Comenzamos mal la temporada. Pero bueno, es un rival bastante, bastante complicado este Real Madrid. Bueno, ya estamos ahí. En nuestra oficina tenemos esa sanción. Acumulación de tarjetas de Sidney. Pero es la primera jornada. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos una oferta del Nápoles de 12 millones y medio de euros por Enre Cholak. Pero no me interesa. La voy a rechazar. No me interesa porque tiene 26 años. 79 de media. Un jugador de esa media. Yo creo que en el mercado buscar un sustituto va a ser incluso más caro. Entonces por ahora no me interesa vender al turco. Aquí estamos ya entrenando a los jóvenes jugadores. Muchos me decís. Pero entrenadlos para que mejoren la media. Para que mejoren el ritmo. Tal y cual. Yo los entreno. Aunque a veces en los vídeos no lo ponga. A ver si no se alarga muchísimo. Yo entreno. Y tengo, como veis ahí. Tenemos ahí jugadores en el filial que tienen muy buena pinta. Y que con el paso del tiempo seguramente irán entrando. Estamos entrenando en Remor. Que no está teniendo demasiados minutos. Aún tiene la media un poco baja. Oscar Pinchi. Que es otra de las perlas de la cantera. Si no preguntarle a Elopi. Que lo está usando ahí en el Wicombe. Tenemos a Ryan Babel también por ahí. Tenemos a Borja Valle. Que no está disfrutando de minutos. Borja Valle que seguramente se vaya. O sea moneda de cambio algún traspaso. Casi seguro. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Entrenad se entrena a los jugadores. No quedan ahí de la mano de Dios. Aquí se hacen las cosas serias. Se hacen las cosas serias. Bueno. Continuamos. Estamos ya en los últimos días. En los últimos plazos del mercado. Seguimos buscando ahí jugadores. De los que me habéis puesto en el anterior vídeo. En el anterior episodio. Alex Vidal. También fue una de las recomendaciones que me hicisteis. Y vamos a ver cómo está el mercado. Para el lateral derecho del Barcelona. Que seguramente pueda tener ocasión de salir. Ya que no cuenta mucho los planes de Luis Enrique. A ver qué tal sale. Y vamos a buscar también. Otro. Como es Pizzini. El italiano. Cristiano Pizzini. El italiano del Betis. 24 años. También. Que puede nos ver. Incluso puede salir más económico todavía. Que Alex Vidal. Ya sabéis que también estamos en negociaciones con. Michel Macedo. Joder de las palmas. Así que tenemos varios frentes abiertos. Ya que ya tenemos a la tele izquierda. Ya tenemos a Raúl. Y nos falta reforzar esa posición en la banda diestra. Seguimos ahí. Mirando jugadores. Otra de las opciones. Es. Ahí está. Tomás Lemar. Otros jugadores que me habéis recomendado. Aunque yo creo que Tomás Lemar. Está un poco fuera. ¿No? De nuestro ámbito económico. Aparte fijaros. Ya acaba de fichar en el Manchester United. Por 26 millones. Así que nada. No hay nada que hacer. Incluso ni pedir cesión. Porque acaba de aterrizar en. En. Ultrafor. En el conjunto de Mourinho. Tomás. Lemar. Bueno. Vamos a mirar otro. Que es Marco Asensio. Otro jugador que me habéis dicho para reforzar el equipo. Aunque también pienso. Fijaros. Valor 32. 32 millones y medio. Que es casi el presupuesto que tiene el deportivo. Entero. Así que. Está un poco fuera. Como os digo. Está fuera del. Del ámbito económico. Del Deport. Pero. Una cesión. Igual podríamos intentarlo. ¿No? Podríamos intentarlo. No os digo que no. Ahí está. El Manchester United. Que no quiere. No quiere. Saber nada de una posible cesión de Tomás Lemar. Y ya tenemos el informe de Cristiano Piccini. 24 años. Nos piden 16 millones y medio de euros. La verdad es que está algo carillo. Está algo carillo. Y también. Tenemos el informe de Alex Vidal. Que con 28 años. Nos piden 12 millones y medio. Incluso sale más barato. El jugador del Barça. Lo que pasa que la diferencia del sueldo es abismal. Es algo que nos ocurrió también. En el caso de Douglas. Del Brasil. Y del Barcelona. Que tampoco. No se llegó a hacer el fichaje. Tengo mis dudas. Tengo bastantes dudas. No sé. No sé qué hacer. Y yo creo que sí. Que voy a ofertarle a Piccini. Pero claro. Lógicamente. Esos millones. No los voy a dar. Vamos a hacer una oferta un poco más. Como diría yo. Razonable. Vamos a bajarle aquí. Yo creo que 10 millones. Sí. Puede ser. 10 millones puede ir bien. Y vamos a ofrecer un jugador ahí de moneda de cambio. A Laure, por ejemplo. Venga. A ver qué nos dicen en el Benito de Villamarín. Seguimos con las negociaciones. Aquí está Michel. No han aceptado la primera oferta. Vamos a subir un poquito. Es que ofrecimos 4 millones. Y Borja Valle. Ha sido muy poquito. Vamos a subir 2 millones más. 6 millones y medio. Y Borja Valle. Yo creo que está bastante bien. La oferta es bastante razonable. Y a ver cómo van las negociaciones. Como digo. Seguimos con las simulaciones. Voy a intentar hacer un partido jugado. Por vídeo. Para que no se alargue mucho la temporada. En lo que son vídeos dentro del canal. Y el resto van a ser partidos simulados. Para que sea más dinámico. Y vayan pasando las temporadas un poco más rápido. Tenemos respuesta de Las Palmas. Acepta la oferta por Michel Macedo. Y ahora hay que negociar con el jugador. El jugador nos pide 3 años. Y 30.000 euros semanales. Vamos a ofrecerle aquí 24.000. Yo siempre rateando hasta allá. Estamos en economía de guerra. Hay que ratear hasta el último euro. No acepta. Michel Macedo no acepta. Entonces he tenido que subir casi. Acercarme mucho a sus pretensiones. 29.500. Prácticamente estoy ahí. Con lo que ha pedido Michel Macedo. Y yo creo que al final se va a hacer. Yo creo que al final se va a hacer. Vamos a tirar por Michel Macedo. Mucho más barato. Y vamos a intentar ahorrar dinero. Para luego después más adelante. Hacer un desembolso importante. Por un jugador que marque diferencias. Aquí Fais Alfagir. Que no sé que está protestando. Por su sueldo. Es más pesado. Y vamos a ver. El trato parece posible. Acepta la oferta. Michel Macedo. Nosotros aceptamos también. Se firma. Y ya tenemos nuevo lateral diestro. Michel Macedo. Que viene al Depor. Ahí está. Bueno. Empezamos con la segunda jornada. Contra el Betis. Precisamente el Betis. Y Pichini. Don Anuma. Michel Macedo. Que debuta. Insúa. Arribas. Raúl García. Tielemans. Cholak. Bruno Gamambapé. Andone y Rashford. Esa es la alineación con la que salimos. Hay cambios. Como veis. Arribas. Que vuelva la titularidad. Michel Macedo. Que debuta. Y comienza el partido en el Villamarin. Ahí está. 0-0. Sigue pasando los minutos. Hay una amarilla a Petros. Por ahora sigue el 0-0. Minuto 30. Gol de Tony Sanabria para el Betis. 1-0. Se pone por delante el conjunto. Verde y blanco. Ojo. Estamos a la segunda mitad ya. Minuto 61. Lesionado Donnarumma. Madre mía. Madre mía. Empata el Depor. Gol de Marcus Rashford. Sí señor. Empata el Depor. Minuto 90. Final. Empate 1. Salvamos un punto. En el Villamarin. Con gol de Marcus Rashford. Y ojo a esa lesión de Donnarumma. A ver qué pasa. Porque es muy preocupante. Es muy preocupante. Esa lesión del portero italiano. Que es prácticamente de lo mejor que tenemos en el equipo. A ver. Esperemos que no sea muy seria. Aquí representante de Faisal Fajir. Que está protestando por una negociación. Que quiere renovar su contrato. Que quiere cobrar más. No me está gustando nada el capítulo este de Faisal Fajir. Aquí estamos en el último día. El deadline day. Con las negociaciones de última hora. Tenemos una oferta de traspaso. La Real Sociedad nos ofrece 6 millones y medio por Faisal. 29 años ya. Media 77. Como veis. Moral descontenta. Forma mala. Así que. Le ponemos un lacito a Faisal Fajir. Y el marroquí que se vaya para San Sebastián. Que se vaya para Noeta. Nuevo fichaje de la Real Faisal Fajir. Más dinero para la caja. Estamos ahorrando pasta. Y intentar mejorar el equipo poquito a poco. Deportivo Atlético Madrid. La verdad es que el calendario que tenemos en casa para empezar es asusta. Empezamos con el Real Madrid. Y ahora nos viene Atlético Madrid a Reazor. Así que tiene tela el asunto. Bueno. De ahí tenéis la animación. Con la novedad de Sidney. Que vuelve otra vez al once. El resto es el mismo equipo. El once tipo que tenemos actualmente. Y va a comenzar el equipo. El partido. Ahora mismo. El Real Faisal Deportivo Atlético Madrid. Gol de Griezmann. Se adelanta el minuto 13 el Atlético. Se ponen las cosas feas. Es que el equipo del Atlético. Ojito. Moreira de portero. Cherchi de titular. Madre mía. 0-2. Gol de Kevin Gameiro. Uf. Que mal está la cosa. Que mal está la cosa. Que mal ha estado la cosa chicos. Minuto 80. No hay nada que hacer. Minuto 90. 0-2. Derrota inapelable contra el Atlético de Madrid. Y en el banquillo fijaros. Strootman. Eden Hazard. Y Diego Godín. Que nos han jugado con el equipo B. El Atlético de Madrid. Madre mía. Madre mía. Bueno. Vamos a por otro partido más. Atlético de Bilbao. En Riazor. Repetimos a Riazor. Seguimos con la misma alineación. Como veis ahí. Don Aruma. Mitchell Macedo. Insua. Sidney. Raúl García. Tielemans. Cholak. Bruno Gama. Kylian Mbappé. Andoni Rathford. Y el Atlético de Bilbao. Que tiene por ahí. Pues un equipo bastante continuista. Bueno. La novedad es Roque Mesa. Roque Mesa en el Atlético de Bilbao. Empezamos mal. Villalibre. Gol. Empata Mbappé. Expulsado Merino. En el Atlético de Bilbao. Madre mía. Partido. Minuto 60. Joder. Gol de penalti de Bruno Gama. 2-1. 2-2. Qué tensión. Villalibre otra vez. Empate a 2. Y final del partido. Se nos escapan los 3 puntos. Con ese gol de Villalibre. Minuto 73. 2-2. Cuando aparecía el partido. Estaba ahí en 2-1. Los primeros 3 puntitos. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Vamos a por otro más. Nos vamos a Medin y Zorroza. Contra el Alavés. Como veis ahí. Floning Andone. Que ha pasado. Bueno. Ha estado sancionado. No lesionado. Bueno. Ahora mismo no recuerdo. Y juega en remor. La promesa turca. Seguida del Borussia Dortmund. Empieza el partido. Ahí lo tenéis. Ya casi en el descanso. 0-0. Segunda mitad. Seguimos con el 0-0. Gol de Alexis para el Alavés. Se pone feo el asunto. Empata Ryan Babel. Que salió en el descanso. Ryan Babel. Sí señor. Bueno no. En el descanso no. Minuto 64. Se dio el campo. Y empate. Mendy y Zorroza. Se nos están resistiendo los 3 primeros puntos. Ahí está. Otro empate. En este caso fuera de casa. Vamos sumando fuera de casa. No lo estamos perdiendo. Pero tampoco estamos ganando. La verdad es que el inicio no está siendo demasiado bueno. En este caso ha sido el holandés Ryan Babel que ha sacado las castañas del fuego. Bueno chicos. Pues como veis estamos ahí con 3 puntitos de 3 empates. La verdad es que no va la cosa muy bien. Aquí termina este episodio del modo manager del deportivo. Si os ha gustado. Si queréis ver más el próximo partido contra Sevilla. En la siguiente jornada lo tendréis. Así que darle vuestro like para que la serie siga continuando. Suscribiros al canal para ver más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!